El caudal del río Piura ha disminuido para alivio de los ciudadanos de esa región norteña. Así lo anunció el ingeniero José Carranza, director del Cenami Piura. El martes el afluente registró 1.500 metros cúbicos por segundo, 200 por debajo de la alerta naranja. Hoy se encuentra en 1.058 de acuerdo a la medición desde el puente Sánchez Cerro, punto de medición meteorológica. Cenami Piura pronostica disminuciones de las lluvias en las zonas altas, por lo que pide tranquilidad a la población de las partes bajas del río Piura. A las 3 de la tarde el pico máximo del río Piura en la ciudad de Piura. Hemos llegado a 1.503 metros cúbicos por segundo. Luego ya ha empezado a descender. El día de hoy a las 8 de la mañana tenemos alrededor de 1.058 metros cúbicos por segundo. El río va a continuar descendiendo. Las lluvias que se prevén no van a ser intensas como las presentadas el último fin de semana. Incluso con valores de lluvia cercanos a los 30 milímetros. Eso prácticamente no provocaría incrementos abruptos en los caudales del río. Las precipitaciones que se prevén que sean de moderada intensidad van a estar ocurriendo en las localidades que ya hemos venido teniendo gran parte de esta estación de verano. Como por ejemplo en Chulucanas, Tamborande, Morropó, Malacací, Paimas, Ayabaca y la zona de Suyo.